¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! El domingo nos va con todo de luna con una poquito de arropear vamos a la otra puerta por la tarjeta y vamos vaciando por la ciudad roe, 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 todo vamos a la parte pero nos falta uno que siempre llega tarde roe, roe, roe no hay que dispararte empezamos de ese día todo con un set de vidas porque yo vengo de la mesa en unos tíos y se han puesto a cocinar los gatitos de concentración y cuando yo acabo salí siempre sale a otra, hay que ver, hay que ver A ver cuando pesa con la cabecilla, hay que ver, hay que decir, si tú ha besado, si te controla, y si la quina va a decir que es el cual. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!